Una vez más, estoy verde porque, apreciados académicos, creo que todos estamos como sin dirección, como perdidos en el centro. No, Antanas, gracias a Transmilenio, ya nadie se pierde en el centro. Basta seguir el trancón de articulados por la Caracas y uno se orienta, güey. Enrique, me da mucha pena decírselo, pero usted no es el centro, sino uno de los suburbios de la extrema derecha. Compañeros, yo propongo una estrategia, busquemos con GPS el verdadero centro, y una vez lo encontremos, nos vamos todos para allá, hacemos una constituyente y listo. Es preferible la tradicional brújula de César Gaviria, que recorre todos los puntos cardinales y polarizados, y nos deja en el centro, donde no hay nada como opción independiente. No cometamos el error de por andar buscando lo que no se nos ha perdido, caer en el centro de la tierra donde habita Petro, y nos quemamos todos. Muy inteligente tu geológica deducción, Humberto. Con motivos que somos, debemos es encontrar el centro, pero el huevo, que no es la Clara López, sino la lleva, o sea Claudia. Muy visionario tu comentario, Sergio, pero ¿qué es el centro? Para que entiendas matemáticamente, es el punto equidistante de la circunferencia, o sea, propongo una mirada de 360 grados. No sean huevones, déjenme hacer parte del centro, que yo de arriba veo mejor, y les cuento quién más está yendo. Miren, el problema de fondo es el color. La vaina es que nuestra coalición de la esperanza, pues es verde, o está verde, como toda la esperanza. Si la mezclamos con el rojo de Petro, da como carmelito, como caca. El compañero Petro está jugando a dividir al verde con encuestas. No le hagamos el juego. Lo que hay que hacer es dividir al centro por el cero a la derecha y no a la izquierda. Esta vaina está más compleja que conseguir firmas. Yo propongo una solución salomónica y ecuánime. Para tener luces, hablemos con los santos, y luego no digan que soy ateo. Hagamos una cosa. Vayámonos todos a La Habana, allá negociamos, firmamos un acuerdo, lo pasamos por un plebiscito, y listo. Esto que nos pasa me encanta, hombre. Es cada vez más interesante. Es como una telenovela, perdidos en el centro. Dejemos así, que si nos encontramos, no va y sea que no nos hallemos.